3. Nos encontramos aquí con Nelder Romero, entrenador del equipo de fútbol del Colegio Jefferson. Nelder, luego de la derrota contra el Vene de visitante, ¿cómo se prepararon física y mentalmente para este encuentro? Bueno, realmente no tuvimos otro espacio para entrenar. Sí, sí, sí hay algunos correctivos que tomar. Hubo algo en la página de que el Vene arrasó con nosotros, no es tan así. Creo que el partido hasta el minuto 16 era a favor de nosotros. El fútbol no lo gana, quien más tenga la pelota o quien más remate, sino quien mete el balón o tiene que meterlo. Y al final marcó diferencia en ellos en esa parte. Psicológicamente, que me hace la pregunta, aprovecho para decir que la gran paliza, como aparece en la página, es dada por eso. Un par de situaciones que presentaron que da el 6-2 y manejamos eso. Independientemente si hay o no errores arbitrales, independientemente si el rival aumenta el ritmo o no, o independientemente de los goles que lleve de ventaja, es peor perder 10 por 10 goles que por 5 y es peor perder por 5 que por 3. Entonces, el día es disfrutar siempre, siempre el partido, pensando siempre en eso, en sacarle jugo lo más que se pueda.